Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía y confirmaba su palabra Con los milagros que la acompañaban Celebramos en este día la fiesta de la ascensión del Señor Jesús va al encuentro del Padre Pero no para escaparse de nosotros Sino para quedarse más íntimamente presente en la comunidad cristiana Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia Son las palabras que quedarán resonando en los oídos de los discípulos Y son las que también tienen que quedar haciendo ruido dentro nuestro Esta es la misión Anunciar la buena nueva No quedarnos simplemente con lo malo, con lo viejo Sino ser testigos de la novedad y bondad del mensaje de Jesucristo en nuestras vidas Esta buena noticia debe ser anunciada a todo el mundo Pero nos corresponde comenzar por lo más cercano ¿Cuál es nuestra Jerusalén? ¿Cuáles son esos ámbitos más cercanos en los cuales debemos anunciar la buena nueva? ¿Será tal vez nuestra familia? ¿El lugar donde trabajamos o estudiamos? ¿El lugar donde vivimos habitualmente? ¿Nuestro barrio? Allí es donde debemos comenzar el anuncio ¿Cómo vamos yendo con esta nuestra misión? Coincidiendo con esta solemnidad Cada año se nos invita a celebrar La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales Y especialmente en este año A pensar sobre las fake news Y el periodismo de la paz Qué bueno que podamos tomarnos un tiempo Y rezar por estas realidades Recordando que solamente la verdad nos hará libres Pidámosle al Señor su gracia y su bendición Especialmente en este día Sobre todos los que trabajan En este ámbito de las comunicaciones sociales Y que a nosotros Nos regale la valentía De ser buenos testigos De anunciar la buena noticia E invocamos la bendición del Señor En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén